Es la celebración más grande del sur de Nevada y tú estás invitado. La Fundación Al Aire Libre de Las Vegas, en asociación con la Ciudad de Las Vegas, te invita a encontrar tu parque y ven a celebrar al aire libre el Día de Nevada, el sábado 15 de octubre en el Lorenzi Park, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este divertido evento familiar presenta actividades y atracciones para niños de todas las edades. No importa lo que estás buscando, seguro lo encontrarás aquí en la celebración más grande del sur de Nevada, el sábado 15 de octubre en el Lorenzi Park. Ahí nos vemos.